Es un rival histórico, grandioso, quizá el de más nombre en estos momentos y bueno, pues si hay que conseguir las cosas, mejor conseguirlas a lo grande, tratar de conseguirlas en un escenario magnífico y bueno, es un reto más, un reto apasionante y contra un rival grandioso en historia, económicamente, bueno, yo creo que estamos felices por estar aquí y más felices por tener la posibilidad de medirnos a un equipo como el Manchester y tratar de competirle el pase a la final. Nosotros tampoco sabemos de otra forma, entonces, bueno, pues lo respetamos, un gran equipo, un gran nombre, pero el Celta tiene sus bazas y vamos a tratar de ir de tú a tú. La verdad es que estamos muy contentos de poder enfrentarnos a un gran club y es un reto apasionante, la verdad. Seguimos un poco en la tradición, esperemos que se siga manteniendo y bueno, nuestra forma de jugar no cambia de fuera a casa, o sea, que es lo mismo y disfrutar aquí en Vigo, que la gente disfrute de un partido extraordinario y también disfrutar allí de un ambiente seguro que extraordinario para poder pasar a la final. Yo, la verdad es que estoy feliz por poder vivir estos dos encuentros. Solo son motivos de alegría, motivos de felicidad, el estar en una competición, seguir en la competición a estas alturas, el ver nuestro nombre en las pantallas de televisión, vernos enfrentarnos al Manchester, bueno, todo es para disfrutarlo, para vivirlo y después cuando llegue para intentar ganarlo. Estamos en semifinales y bueno, sabemos que somos un equipo competitivo y eso vamos a tratar de hacerlo en la próxima eliminatoria.